Muy buenas tardes jóvenes, un saludo grande para ustedes, nos estamos volviendo a ver de esta manera, espero se encuentren muy bien con toda su familia, cuídense mucho en esta emergencia que estamos viviendo todos en el país. Miren, por lo cual el despedir es para mostrarles el todo, la guía número 5, que ya está subida a la plataforma para que ustedes la puedan tener. Más que todo, es mostrarles este el objetivo que se refiere a calcular potencias de base entera y exponente natural, ese sería el objetivo de esta guía. Bueno, y ver, atentamente se hace una explicación, resolver, recuerden siempre resolver en el espacio indicado de la guía, cada uno de los ejercicios, ocupando en este labio grafito, por referencia, ¿cierto?, para que así puedan ir borrando, si no lo tienen, cualquier lápiz que tenga a mano. Cualquier duda o consulta, ¿cierto?, acá está mi correo, soy el profesor Oscar Armasabat, arroba liceo-pio.cl, ¿cierto?, en donde yo te voy a responder todas las dudas o consultas, o si no te llevo el material, tú me puedes escribir, yo también se los puedo reenviar en el mismo correo. En la parte siguiente de la guía, te vas a encontrar con toda la batería, ¿cierto?, que tiene que ver con los pedidos indicados. Ya, entonces aquí habla de cómo se puede representar una potencia, ya, qué es lo que es una potencia, cómo lo puedes expresar de distinta manera, con la multiplicación, cómo lo puedes representar, si es una suma, ¿ya?, y cómo se leen también las potencias. Ahora, en el primer ítem, en donde ya empezamos con la práctica, vas a leer las potencias en vuelta, y luego las vas a escribir las multiplicaciones, ¿cierto?, en repetitivas, y luego vas a resolver las potencias. Como por ejemplo, ahí yo estoy indicando en el área de B, ¿cierto?, 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, y eso es igual a 16. Ahí el ejemplo para que lo puedas ver. En la parte, ¿cierto?, derecha, vas a encontrar un cuadrito en donde ahí te voy a ir recordando, ¿cierto?, la instrucción y el contenido, ¿cierto?, que tiene que ser aplicado a la guía. Luego seguimos con los ejemplos, ¿cierto?, que tienes que resolver. Y finalmente, acá están las soluciones de los ejercicios que no lo traen ahí, ¿cierto?, para que tú no puedas comparar al momento de resolverlo. Y finalmente, terminamos con la práctica independiente, que tiene que ver con la evaluación. Aquí, tú vas a aplicar, ¿cierto?, lo que ya viste anteriormente, y lo tienes que resolver de la misma manera como se fueron explicando cada uno de los ejercicios. Ahí está, hasta el último item, que esto va a ser, ¿cierto?, para yo poder evaluar mediante una escala y mediante una calificación, ¿ya? Recuerda que esto está siendo, al comienzo, formativo, pero así alguien también me va a dar indicios para después tomar decisiones con ustedes cuando ya lo podamos ver aquí en el aula. Bien, recuerda, yo te voy a responder todas las dudas, jueves y viernes, me puedes escribir dentro de las 9 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, o me puedes dejar un correo otro día, cuando quieras, el correo va a estar siempre aquí en la guía. Bien, eso, jóvenes. Un abrazo muy grande, hoy hace mucho, y nos volvemos a ver pronto.